y hola, 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 amigos, y ustedes también con un nuevo video para el podcast de mi canal probando el top 10 aplicaciones de finger spinner y bueno vamos a empezar con esta como yo no tengo finger spinner porque soy medio pobre así que bueno vamos a probar estas crotas de aplicación y vamos a hacer un top 10 ¡Concha tu madre! Dale, dale, dale Ha venido bien Bueno, esa peruana es la primera A ver, vamos con la nueve No caes nada, yo las califique todas O sea, son todas las mismas botas A ver si tiene ruedito ¡Oh! Hay una contada ¡Ali! Joder, ¿eh? A la bosta Vamos con la número ocho ¡Oh! Esta es una crota Esta es una crota porque tiene que tocar ahí Y para el otro lado Y ahí lo paras Es malísima Pero bueno Originalidad Número siete Ah, este es una pata ya Pata ya Pata ya chata Pero también ¿eh? Uh, tengo para elegir a skin el joya Uh, este Uh, este Uh Este es a modo libre No tiene Nada de Dinámica Este es a modo libre Número seis Número seis Inget Nand Spinner Es uno de oro Ah, este te dice todos los datos Es bien precisa ¡Oh! 1500 millas Ah, mirá, iba bajando la velocidad ¡Ah! 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 No No, 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 no No, no Vamos vuelta Fingerspinner Mmm, este tiene gráficos peruanas Pero ninguno puede moverlo de Spinner No, solo girarlo No Ah, le sigue dando No se puede No, este está muy chono Handspinner Ay, este, este, este desarrollador Música Está bueno, está bueno Está bueno, ¿no? Está bueno ese efecto que hace ahora ¡A la mente de mi vida! Yo sé que leí con... ¡Ah! No sé, trabajo a la voz Vamos con Hand Spinner Simulator Este es un simulador de Spinner, el oficial simulador de Spinner Oh, oh, Rodding Ah, la mierda Es una escrota Ah, está chomazo, esto de mover Oh, no Oh, este, viene Johnny Está bueno No, el efecto que se toma muy bueno Ah, la mierda Algo está Fingers Spinner Este se llama tal cual es el juego Play A ver que esté bueno, por favor Oh, tiene gráfico del año 1500 Mira lo que son esas postas Parate, mierda Eh, va cambiando el color, creo que es eso No, muy chomo Y el Laser Finger Hand Spinner Simulator 3D HD Ultra La última, Start Oh, está bueno este Pero nos vamos a quedar con 15%, muy bien Este Uno 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 Dos 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 anda acá ahora sí que seco vamos muy buena esta pelotudea de chorea con estos spinners a la bosta todo concha de tu madre se instalaba así uff, se ha acabado todo se instalaba así se instalaba 10 aplicaciones me hicieron instalar esto, es curioso todo porque todas spinners lo venden amale que tenga éxito esta bosta desinstalá 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 sí desinstalá che peso, es curioso sí este lo vamos a dejar nada, ni bosta concha de tu madre bueno chau, a la bota no 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 no